Esta es una botella de agua Villavicencio Y digo, ¿por qué muestro esto? Acá se muestra el chateau gigante que tiene Villavicencio, su planta productora en Mendoza Pero, si ven atrás, ponen un dron detrás de este edificio Yo lo he visto personalmente, lo que voy a contar Van a encontrarse que hay árboles que tienen más de 100 y pico de años Que forman, visto desde el aire, un gran candelabro Típico de la religión judía Pero está atrás del edificio Entonces, averiguando, uno puede saber que esto lo hizo la gente Que seguía a Mamá Antula La santa que acaba de canonizar el Papa en Roma Es interesante saber que la canonizó sola Hay dos santas mujeres canonizadas solas Una fue la madre Teresa de Calcuta en septiembre del 2003 Yo estuve presente en la ceremonia en Roma Estaba al lado de la Igualesa Un polaco chiquito así, uno mostacho impresionante, una espalda así Yo cuando estaba al lado de él le pregunté ¿Y usted trabajaba en un astillero? Entonces me ocurrió, porque tan petiso el tipo, ¿qué sería? Barre fondo, preada de Centina Era el delegado del sindicato de solidaridad Pero siempre se lo veía en un escritorio Uno lo ve personalmente de bajito, bajito Y ahora también hicieron lo mismo Ella fue canonizada sola O sea, una ceremonia exclusiva para ella Y aparte fue canonizada el día de la Virgen de Lourdes O sea, todo un mensaje importante dentro de la fe católica A lo que sigue en la religión Pero lo interesante de todo esto Que esto que yo mostré en Mendoza Se hizo antes del año 1800 Porque Mamantula murió en 1799 Y el expediente para canonizarla Se hizo el inicio en 1905 Y entre 1905 y 1990 Que apareció Bergoglio Y empezó a activar el expediente Estaba tirado en un cajón abajo Pudriéndose en Roma Era una pelota ¿Por qué? Porque ella seguía Los dictámenes de los ¿Cómo se llama? Los jesuitas Los jesuitas Ella seguía a los jesuitas Y aparte famosa Que caminó 5000 kilómetros Caminaba todo Fue hasta Uruguay Y en Uruguay empezó su congregación No entendí lo del candelado ¿La forma de los árboles Se voló desde arriba? Claro ¿Y qué símbolo? ¿Y por qué? La gente que adoctrinó O siguió a Mamantula Hizo que muchos judíos Que venían a la Argentina Que habían sido bautizados Forzadamente Pero que en su intimidad Conservaban todavía La religión judía Lo hicieran lejos Hijo del mundanal ruido Y eligieron ese lugar Ahí se puso una congregación De judíos Supuestamente desconvertidos Pero que fueron convertidos Para salvarse Flaco Si a mí me van a matar Yo Me dicen Hacé tinchón de boca Vamos boquita Esto es lo mismo Los tipos se hicieron cristianos Por la fuerza Pero Eso era el símbolo Si ustedes van Detrás Del edificio este De De Villa Vicencio Van a ver Que hay un candelabro Formado por muchos árboles Y solamente lo podés ver Desde arriba del edificio Con un dron La mamá Mamantula También estuvo en Uruguay ¿Quién acompañó Uruguay a Mamantula? La madre de Moreno Y Moreno desde chico Mariano Moreno Primera Junta No estamos hablando De la máquina de River Muñoz Moreno Estamos hablando Bueno Y ella tenía una forma Como si Como muy estilo Partizano Porque ella señalaba A un hidalgo A un monárquico A un esclavo negro A un criollo Y a un ciudadano español Los trataba igual Ni genuflexión Ni irreverencia Ni nada A todos del mismo modo Ese es el sistema Que inculcó A Mariano Moreno Y por eso A Mariano Moreno Lo tuvieron que matar Ya sabemos la historia Y a Mamantula La iglesia nunca la quiso Beatificar Se beatificó Porque tenemos El Papa este Híncha de San Lorenzo Que desde el año 1990 Que empezó a viajar a Roma Y activó el expediente Y ahora se terminó Canonizando Pero El espíritu De la revolución de Mayo Copiado De la revolución francesa Solamente lo tuvo un tipo Mariano Moreno Belgrano Querían poner un rey Acá No nos engañemos Que todos los belgranistas Lo digan Y Y Y Y otros querían elegir Un rey inca Para traerlo acá El que quería cortar la cabeza A todos los monarquías Fue Mariano Moreno Y Mariano Moreno Fue adotrinado Por esta mujer Porque su madre Era la mucama La sediente La que le ayudaba A Mamantula En su viaje a Uruguay Y Esa gente Fue la que Permitió Que los judíos Se instalaran En Mendoza En ese lugar No sé Que la comunidad judía Nunca va a dar pelota Porque A una santa cristiana Pero No lo tengo que decir Si no me creen Vayan a Mendoza Yo no Yo no Yo no digo Que esta agua Sea buena o mala Pero vayan a ese lugar Vean el edificio Y dan en el centro En el centro De lo que sería El candelabro Hay una ermita ¿Por qué se hizo esa ermita? Porque se tenía miedo De que la Inquisición O los alcahuetes de Mierda Porque Los alcahuetes Son un oficio nacional Dijeran que había Esa comunidad Que seguía practicando La religión judía O la escondida En el año 1962 Una revista italiana Imaginó el futuro ¿Cómo sería el 2022? En el año 1962 Entonces Publicaron Una tapa Que se ve A todas estas personas Subiéndose Una especie De motoneta Con una cúpula ¿Vas a acordar? ¿Vas a acordar El superagente 86? ¿No se ve A acordar Que tenía La cúpula De silencio? Bueno Pero Tan errado No estuvieron Fíjense que Hay mucha gente Que anda En monopatín Eléctrico Por la ciudad Y esta foto Y esta foto Está sacada En Brasil Brasil tiene 4 millones De infectados De dengue Este señor Se pone Una especie De poncho De tul Para que no Le piquen Los mosquitos Cuando yo Junto esto El monopatín Pienso Tan errado No estaban Los italianos En el año 62 Y por último Les quiero Mostrar esta foto Este es un señor Y navega Por el río Tiber Con una Plancha de surf ¿No? Con un remo Hecho con una escoba Lo increíble Es que este tipo Navegando por el río Tiber Se maneja Mucho más rápido Que si fuera En taxi O en auto Esto Se lo recomiendo Que lo tengan En cuenta Nuestro vecino De Quilmes Y de Tigre Porque las inundaciones Las vamos a tener Mucho más seguidas Y de Tigre 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 Y de Tigre